La presidencia municipal de Ramos Arispe a través del Instituto Municipal de la Juventud continúa con el ciclo de conferencias Vive tus emociones que va dirigida a jóvenes estudiantes desde secundaria hasta profesional con las que se busca tener un mayor acercamiento de las autoridades municipales al escuchar el sentir y pensar de la juventud ramosarispense. Tenemos a jóvenes del CCA y la misión que van a llevar a cabo y la siguiente semana vamos a estar en el CETI 60. Entonces procuramos y estamos viendo para que la mayoría de los jóvenes de Ramos Arispe puedan recibir esta plática. Lo que se busca es que los jóvenes puedan saber a quién acudir cuando están tristes, a quién acudir cuando están deprimidos, qué hacer cuando están felices, qué hacer cuando se sienten cabizbajos. Todo ese tipo de cosas es lo que el coach humanista les pregunta a ellos y es la intención que ellos salgan con una conciencia aún más amplia, con un criterio aún más amplio y que sepan dónde y cómo pueden tomar decisiones. Que hay muchas personas que los pueden escuchar más allá de su papá o de su mamá. Es decir, habemos muchas personas que podemos escuchar, que sabemos escuchar y que a lo mejor podemos dar un consejo, ¿verdad? Entonces esa es la intención de esta plática. Resaltó que con este tipo de eventos se trata de evitar que los jóvenes caigan en depresión y alejarlos de las drogas, cumpliendo así los compromisos de la alcaldesa Tita Flores con la juventud de Ramos Arispe. Obviamente es uno de los sectores muy vulnerables porque es donde están aprendiendo a vivir, están aprendiendo a tomar decisiones. Después de la prepa empiezan a tomar decisiones de qué van a estudiar, de qué van a hacer con sus vidas, si se van a trabajar o si se van a estudiar. Entonces es importante que ellos conozcan, que estamos al pendiente de ellos y que hay alguien que se preocupa por ellos, aparte de la gente que ya los rodea. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.